...y también está el Rangmai, ¿no es cierto?, aquí es la primera parte, la parte de sellar el ring, ¿no? Sí, sí, sí. Se llama el ring, ¿no? Sí, ese... bueno, el Rangmai es de que cuando tú estás, hace cuenta, son las cuatro esquinas del ring... Hay gente que confunde el Rangmai con el Rangmai y el Rangmai son distintas. Y tú, tú el ring, lo... hace cuenta que es como si tú lo curaras o haces una protección, que es lo que es cuando tú recorres el ring para que a ti te proteja y que sea una arena para tu beneficio y que no te pasen, hace una desgracia, ¿no? O sea, que te lastinen severamente. Te va a dar muerta. Es lo que se hace y ya después de ahí agarras y así se lo va a dar. Este es Kung Fu. Entonces, en el desplazamiento que tengo a veces es un poco diferente al del Tai, porque el Tai es un poco más frontal, ¿no? No es más ideal. En cambio, en el Kung Fu es un poco más que uno se retira, golpea, se retira. Utilizando las técnicas de negocio, pero no tanto, ahí era el intercambio. Entonces, escuché que en el Tai es mejor no moverse mucho, no desplazarse mucho para aguantar, para que el físico... uno pueda más armar, más el físico. Ahora, no con el mismo Tai tradicional, sino que se practica ahora deportivo, ¿qué es lo más recomendable? Ya están en una... ya para prepararse la buena pelea. Yo sé perfectamente cómo se siente. Mi escuela tiene 28 años. De esos 28 años, como 15 años, mi escuela originalmente es de Kung Fu. Y yo, este, bueno, yo participé en una unidad de eventos en China. Pero a mí en lo personal, o sea, la pelea que se llama Sanda o Sancho, a mí no me parecía... Digo, es muy fuerte, es mucho más fuerte que el kickboxing, muchísimo más fuerte. Pero a mí no me parecía, por ejemplo, que en una plataforma que está de 60 centímetros, un peleador fuera muy bueno, que tú lo aventaras por la del ring y ya ganabas el rabo. Esas fueron de las cosas que a mí quisieron voltear mis ojos y ver hacia el montaño. Entonces, cuando yo llegué a Tailandia, a mí me tardó tres meses para poder agarrar la guardia, porque yo estaba acostumbrado mucho a voltear con el empeine. O sea, una disciplina de otra distancia muchísimo. Y a veces, por tanto que te adentras o tan profesional que quieres hacer una disciplina, se te complica una de otra. Entonces, a mí me tardó muchísimo tiempo. Y yo aún cuando ya más o menos creía estar aprendiendo muta, yo cuestionaba muchas cosas. Por ejemplo, en el Kung Fu te agarran el pie y te derriban, ¿no? Te agarran y te vuelan. Y en el muta no. En el muta ya hay una barrida que tú agarras, pero lo debes derribar. Y nos talones, ¿no? No, no de frente. O sea, son muchas cosas. Entonces, yo cuando empecé a practicar mutai, a mí me costó muchísimo. Porque yo mismo me cuestionaba. Decía, es que no hay esta cosa y no hay esto y esto y esto, ¿no? Pero a mí lo que me llamó mucho la atención del mutai es que, como yo estuve tres veces en China, yo veía que el mutai tenía mucha influencia en China. O sea, pasan ahí, diario pasaban peleas de mutai, y yo decía, pero ¿por qué no? Si de Kung Fu y... Digo, pasaban de Kung Fu también, pero le dan prioridad al mutai. Entonces, es de ahí donde yo se me hizo la idea de poder practicar mutai. Pero aún cuando yo estaba practicando, me tardó más de tres años. O sea, poderlo entender, ¿no? Espero, no sé, que a ustedes no les suceda tanto de mí, ¿no? No cuestionen, ¿no? Si tú tienes una disciplina que siempre es a gusto, cualquier disciplina es buena y desarrolla, ¿no? O sea, el individuo, el practicante es que lo hace, lo hace profesional, ¿no? Pero, si cominas, digo, la gente de Kung Fu se le facilita mucho, ¿no? Si tienes la mente dispuesta a poderlo aprender, ¿no? ¿No? Si tienes la mente dispuesta a poder aprender, ¿no?